Esta semana, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, Mandy Cohen, habló con líderes regionales de atención médica sobre las necesidades y los desafíos únicos del estado. La doctora Cohen ha visitado muchos estados desde que fue nombrada directora en julio del 2023, pero dijo que el viaje de lunes era su primera vez en Arkansas. El viaje fue para que Cohen viera el estado de la atención médica en el noroeste de Arkansas. Veamos. Mucha gente conoció a los CDC a través de la pandemia de COVID, pero en realidad los CDC tienen la amplia misión de proteger la salud y mejorar las vidas. Nos concentramos en estar preparados para cualquier amenaza a la salud, para asegurarnos de mejorar la salud mental y apoyar a las familias jóvenes. Así que estamos centrados en ver nuestra experiencia y nuestra inversión aquí en el noroeste de Arkansas. Así, por ejemplo, estamos apoyando una serie de proyectos que están ayudando a asegurarse de que estamos aumentando la lactancia materna y estamos ayudando a los niños a obtener la nutrición que necesitan, así como el ejercicio, una vez más, a partir de patrones de salud para toda la vida. Bueno, fue genial ver todas las diversas asociaciones aquí en el noroeste de Arkansas, uniendo a socios hospitalarios, socios clínicos, pero también académicos, educadores, la comunidad religiosa, la gente de los medios de comunicación. Me encantó ver que la asociación diversa y me recuerda lo que vimos durante el COVID todos unidos y no hay que perder eso que aprendimos, responder juntos como comunidad y así es cómo pensamos acerca de nuestros recursos en el CDC, cómo trabajar con el Congreso para asegurarnos de que disponemos de los recursos necesarios. Para los CDC, el 80% del dinero que recibimos va a las comunidades locales y a los estados. Por eso queremos asegurarnos de que la gente entienda cómo los CDC trabajan para ellos en su comunidad. Por eso agradezco al representante Womack la invitación a ver nuestro trabajo en acción para recordar a la gente que CDC es más que COVID y que estamos allí trabajando para ellos, ya saben, asegurándonos de que apoyamos a las comunidades para que estén sanos. La discusión contó con Cohen, el representante estadounidense Steve Womack, republicano por Arkansas y miembros de Our Healthy Alliance, una organización de salud pública sin fines de lucro. Miembros de la alianza destacaron el poder de la comunidad durante la pandemia de COVID-19 y cómo continúa la necesidad de la comunidad. Un tema principal fue que Arkansas es uno de los peores estados de Estados Unidos en cuanto a la atención materna según los CDC. Es por ello que la doctora Cohen dijo que la experiencia y los datos de los CDC se pueden utilizar para ayudar a mejorar la atención de la salud materna. El congresista Steve Womack dio a conocer que los CDC necesitan autorización para seguir adelante con los hallazgos de datos y financiación oportuna para implementar cambios.